Bueno, Sergio Vigil, a cargo de las selecciones de hockey de Chile ahora, pero viendo a Argentina. ¿Sufrís viendo a la selección argentina o ya lo ves como más neutral? Bueno, cuando estamos en torneo lo veo desde la neutralidad. Cuando no está Chile en el torneo lo veo con la emoción que vivimos todos los argentinos. Ahora lo vivía desde el análisis, porque en cada partido un entrenador analiza a todos los rivales del torneo. Y en este caso tanto Argentina como Uruguay son equipos que es imposible que nos enfrentemos en algún momento. Y bueno, es el trabajo del entrenador, analiza. ¿Y qué análisis haces de la primera actuación de Argentina? Bueno, el análisis es que, a ver, nosotros lo conocemos a Uruguay, sabemos del potencial que tiene. Siempre con Chile hemos jugado grandes partidos, le tenemos mucho respeto. Y hoy hemos visto que Uruguay es un equipo muy difícil de vencer. En el Panamericano hace unos años se pensaba que había una final asegurada entre dos equipos como Argentina y Estados Unidos, en el cual me ha tocado ser parte de eso. Pero hace unos años, que aunque se escucha que ya hay una final asegurada, nosotros pudimos ver en este partido que van a ser partidos muy cerrados. Yo creo que hay más de dos equipos, por lo menos cinco, que se pueden disputar de palmo a palmo la asistencia para llegar a uno de los cuatro puestos y después llegar a las finales. Y hay otros tres equipos que han crecido mucho también. Lo que vi que fue un partido muy, muy cerrado. Argentina tuvo en el primer cuarto grandes posibilidades. Ahí fue donde jugó muy, muy bien. Después Uruguay empezó a encontrar el ritmo del partido. Y ya se hizo un partido más equilibrado, por supuesto, con el ataque argentino siempre. Pero Uruguay jugó un gran partido. Y bueno, vimos un partido de verdad. Qué bueno y qué sano es que ya no sean dos equipos en la región, sino que crezca el hockey. Que me decís que hay más rivales, ¿no es cierto? ¿A qué se debe ese crecimiento? Bueno, ese crecimiento se debe fundamentalmente. Creo que Argentina ha marcado un camino en América a través de... Argentina en un momento no estaba en el sitio que está ahora. Y cuando Argentina empezó a ser potencia mundial en todos los torneos, llegó a estar durante más de 15 años como potencia mundial y aún sigue, eso motivó a toda América. Hizo crecer a Estados Unidos, hizo crecer a Canadá, hizo crecer a Chile, hizo crecer a Uruguay. Y ahora sigue haciendo crecer a equipos como Perú, como México, como Cuba, como Brasil y como tantos otros. Y yo creo que se debió mucho a eso y se debió también a que América se permitió soñar y empezó a competir con los países de Europa creyendo que podía. Y se ha aprendido mucho de Argentina, se ha aprendido mucho de Estados Unidos y ahora se ha trabajado muy bien en el resto de los países. Entonces podemos soñar en unos años con más de dos equipos olímpicos. Hoy son Argentina y Estados Unidos, yo pienso que en unos años va a haber un tercer equipo olímpico mundial y también puede haber un cuarto. Y por qué no el día de mañana tener una competencia como en Europa. Eso es el desafío de todos los que amamos el hockey y amamos América. La última, tienen a un cordobés en los cuerpos técnicos del seleccionado chileno, en masculino. Willy G, que es un emblema para el hockey de Córdoba masculino. Bueno, ¿qué le aporta Willy? ¿Por qué se lo llevaron para el otro lado de los Andes? Bueno, Willy es un emblema deportivo, fue un emblema como jugador. Fue un jugador que fue fruto del trabajo, de la tenacidad y llegó a ser bronce en un mundial. Eso es histórico, es ser parte del mejor equipo de leones de la historia. Y aparte, Willy es un ser humano extraordinario de los que hay pocos en el mundo. Willy es de esas personas que emocionan humanamente. Estamos muy felices. Él trabaja en el cuerpo técnico masculino y también ayuda al cuerpo técnico femenino. Willy es de esos seres que querés tenerlo siempre. Tuve la posibilidad de disfrutarlo muy poquito como jugador, pero en ese momento me demostró lo que él valía. Y hoy lo disfruto como compañero de staff. Y estamos todos muy orgullosos, muy contentos de tenerlo a Willy. Y también aprendemos mucho de él en esos dos aspectos, profesional y humano. Así que gracias, Córdoba. Muchísimas gracias, Cachito. Y que sea con éxito para Chile estos Juegos Panamericanos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a la voz del interior y a todos ustedes y a todos los cordobeses por estar siempre. Y brindarme ese afecto y ese reconocimiento humano que para mí es muy valioso. Gracias.